A darse 10 rounds o menos, el huracán Fonseca, Tarzán, Maidana, frente a frente, Fonseca de azul y dorado, Maidana de negro completo. Un boxeador duro, áspero, el púgil que representa a Córdoba. Desde el año 2016, que no conoce la victoria Maidana, después alternó empates y derrotas, pero ha enfrentado a buenos de la división. Cinco ganadas, tres perdidas, cuatro empatadas y una pelea sin decisión. Ha pasado por todos los resultados posibles, Mariano, Simón, Maidana, y hoy, como dijimos en la apertura de esta pelea, buscando hacer sonar fuerte el campanazo Fonseca, agresivo, como siempre. Tiene cuatro victorias antes del límite, las últimas dos fueron precisamente por nocaute y ni goles. Viene dulce. Centro de rim para ambos. Fonseca le ha derecha boleada. Maidana no se queda atrás. Lanza combinaciones. Buen ataque al cuerpo de Fonseca, pero chocaron las testas. Primera combinación de Fonseca. Cuatro golpes bien certeras. 27 años tiene Leandro Ariel Fonseca. Nacido el 20 de enero del 95. Nació en la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero ya dijimos. Más arriba la mano. La finca en Bursaco, allí donde también entrena, en el gimnasio Puño de Acero, con su técnico Javier Molina. Es un soldado del gimnasio, Leandro Fonseca, y lo demuestra pelea tras pelea. Tiene un ritmo y va creciendo. Ahí metió una buena derecha. Otro se ve un tanto confundido Maidana. Ahora trabajando con el chavo de izquierda. Llega bien con puntería. Muy bien con la izquierda. Abriendo el camino. El huracán. Llegó el cuerpo recién Maidana. Laborioso. Fonseca en este primer asalto no ha tenido una pausa. Cruz de izquierda de Maidana, que dibujó el aire. Y la surgenchada de Fonseca, que combinó muy bien con la derecha en cruce. ¡A la luna, Maidana! ¡Precisa la combinación al piso! 5, 5, 6, 7, la cuenta de Guajardo. 8, ¿está bien? Poquitos segundos le quedan al round. Vamos a ver si lo socorre la campana. Va Maidana, va a buscar Fonseca la definición. Preciso el golpeo. El huracán, y si nomás lo salvó el gol. Carlos Durillo ha seguido el round, pero nunca fue noqueado. No, tiene una sola victoria por la vía del lockout. Lockout técnico frente a Gastón Cabrera. Pero hace bastante este triunfo. Segunda vuelta. Este libro tiene 10 capítulos. Estamos transitando por el número 2. Ya se fue la luna, Maidana. Se salió con todo. Va a tratar de revertir la mala situación del asalto pasado. Y va a cambiar golpes sin especular. O en izquierda al copo de Maidana. Contesta Fonseca con la derecha arriba. Se entusiasma el público. Decidido a dar una presentación herrida. Maidana no quiere escapar de la pelea. Se llama vender cara a la derrota. Así salió Maidana a boxear el segundo asalto. Pero Fonseca mostró precisión en las contras. Aunque también tuvo arriba la zurda al cuerpo de Maidana y la derecha a la cabeza. Ahí cambiando golpes. Propone Maidana. Retrocede Fonseca. Bloqueó la zurda del huracán. Que toca con derecha arriba. Dándole contenguidad al llave. Fonseca. Que abre causa a la derecha en cross. Que volvió a impactar en el rostro. El representante de Reconquista en la provincia de Santa Fe. Amaga Maidana. Falla a la derecha. Toca bien al cuerpo con la zurda. Fonseca replica con la derecha y también con la izquierda arriba. Levantó un buen gancho Fonseca al mentón de Maidana. En este asalto trabajando del centro del rey hacia atrás Fonseca. Pero de esta forma también. En este tipo de combate. También se hace más fuerte. En ese terreno gana también. Derecha de Maidana. Contesta Fonseca con el cross. De izquierda. Muy valiente la pelea que está planteando el Tarzán de Reconquista. Y muy arriesgada. Obviamente. Fonseca y la derecha en cross. Pocas veces lo hemos visto retroceder al huracán. Que ahora toca con la derecha. Reinicia el dominio del centro del rey. Fonseca. Otra derecha más. Será clave el respaldo físico si piensa sostener esta actividad Maidana. Fonseca lo tiene. Se lo aseguro. Se lo firmo. Busca Maidana arriba y abajo. Fonseca y la izquierda al cuerpo. La derecha en cross. A la cabeza. Por momentos parece frustrado Maidana como bajando la guardia. Pero de pronto aprieta a Lucali y va a proponer ese cambio. Y siempre hacia adelante. 20 para Fonseca. 17 y medio para Maidana. Tercer asalto. Fonseca y la iniciativa. Derecha arriba de Fonseca. Muy buena. Zapatió Maidana. Sin embargo ahí está. Contestando. Buscando. Saliendo a hacer lo suyo. Con el rostro enrojecido. Pero muy valiente. El hombre de Reconquista. Derecha arriba de Fonseca. Es preciso con la derecha. Esa fue la mano que derribó a Maidana en la primera vuelta. Haciéndonos ver que esta pelea podía ser corta. Pero Maidana dijo no. Y ahí está peleando. Buscando. Con sus armas. Buena propuesta azul de Fonseca. Con el gancho al cuerpo. Y también la derecha. Cross arriba. De derecha y de izquierda. Molesta con la suda. Fonseca cruza otra vez la derecha. Cuando combina Fonseca a 4 o 5 golpes. Es superior. Bastante superior. Saludos a la familia Boydes de San Clemente de Tuyú. Saludos a Pablito Chacón. Que está muy pendiente a la pantalla. Desde el comienzo de la transmisión. Atención que Maidana llegó con la izquierda arriba. Y luego con la derecha. Otra suda más de Maidana. Fonseca con la izquierda en la. Caminando al ritmo ahora el huracán. Se para como zurdo. Cuanto ambiliestro que hay en el boxeo argentino hoy por hoy. Ya lo vemos en el promocional. Sí. Y en boxeadores que no son tan veloces también. Buen zurdazo al cuerpo de Fonseca. Lo busca con el llave arriba. Combinación. Precisa la derecha recta de el huracán Fonseca. Está llegando a fondo. Con la izquierda, con la derecha. Pega aún retrocediendo el invicto. Gancho al cuerpo de Fonseca. Cross a la cabeza. Le llegó todo a Maidana. Como también esa derecha y esa izquierda en cross. Duro asalto. Duro pasaje. Aún así le da un paso hacia atrás Maidana. Pese a recibir. Uno y uno así. Fonseca bien al oído con la izquierda. Fonseca y la derecha cruzada. Atención que vuelve a conmoverse la estructura física de Maidana. Está llegando el huracán. Suelta el endaval de golpes y va a dar cuenta. Uno. Sí, señor. Situación de desborde. Cuenta de Guajardo. Otro. Cinco. Seis. Otra incidencia favorable para el quinto clasificado del ranking welter de la FAB. Leandro Fonseca. Otra vez la campana. El campeón argentino de peso welter es Juan Leal. El primero es Franco el Cazador Ocampo. Luego viene Luis Verón como número dos. El tercero es el invicto riojano José Sansón Rosa. Y el cuarto pelea luego. Claro. Marcelo Rateca Sánchez. Ya dijimos, el quinto es Fonseca. Aspirando a seguir subiendo. Fonseca empató con Cristiano Ayala, el misionero que se robó la tensión en la última fecha FAB. Efectivamente. Otro de los invictos a los que se enfrentó al huracán en ese momento. De una derecha recién llegó de Leandro Fonseca. De hecho es el único empate que tiene. Diez ganadas, un empate. Cuatro anotados para Leandro Fonseca. Buscando el quinto. Ya tuvo dos situaciones hartos favorables. Y la derecha que llega. Está revelando también como buen contragolpeador Fonseca. Que mayormente en sus peleas va a buscar. Es el agresor que domina el centro de la escena. Y ahora obligado por el coraje de Maidana. Mastró virtudes en la contra. Derecha, izquierda de Fonseca. Tres golpes muxtos llegaron a la humanidad de Maidana. Que sigue proponiendo el duelo. El dame que te doy. No ha cambiado el plan. Sí lo ha hecho desde el segundo asalto. Ese dame que te doy. En estos asaltos es más dame. Para Maidana. De derecha recta de Fonseca. Insistimos, está preciso con el giro. Y también con la derecha. Que le sigue. Y ahora bloqueando bien ese ataque a fondo de Maidana con la izquierda. Además de esa precisión Marcelo. Es que lanza mucha cantidad de golpes. Ahí radica la gran diferencia. Un huracán pensante. Revelándose en otra faceta. No se le conocía mucho a Leandro Fonseca. Cruzó bien Maidana a la derecha. Previa izquierda. Ahí está, goceando el Tarzán. Vendiendo cara. La derrota, como dijimos recién. Víctima de las combinaciones de Fonseca. En la réplica. A ese buen acierto que tuvo a mitad del round. Mariano Maidana. Ahí le buscó el hígado. Sin llegar a fondo. A Fonseca. Zurda arriba. El huracán. ¿Está bien? Tiempo. Golpe bajo de Maidana. Le da tiempo. Tiempo. Quiere seguir boxeando. De un pequeño descanso. Leandro Fonseca. Va a buscar Maidana. Llegó con la zurda. Pero replica Fonseca con la derecha. Y las combinaciones abajo y arriba. Está acabando la vuelta. Y se acabó nomás. Viene de ganarle en febrero. Por knockout técnico 8. Ramón Sena antes. También en el octavo noqueó al patagónico José Vargas. Esas fueron las dos victorias por knockout en sus últimas peleas para Leandro Fonseca. Está coqueteando con una nueva definición continente. Pero enfrente tiene a un duro. Se resiste a caer. Mariano Maidana. No solo eso. No especula con llegar a la distancia. Con durar lo más posible. Sino que busca el batacazo. Con la cabeza en su mano. Ya Maidana llegó bien en la zurda de Fonseca. Le ha costado a Maidana sortear esos golpes que vienen de frente bien verticales. En la primera de la noche Alberto Meliani y Luquez Castillo empataron. Cuando llama Guajardo al médico. Hay algo que no le gustó al referí. Seguimos esa escena. La enluchazón debajo del ojo izquierdo. Parece que lo llevó al referí a llamar al facultativo. La pelea continúa. Veamos. Una alternativa nueva se presenta. Maidana lo sabe. Y va a jugar, ya que estamos en el presino, la última ficha. Todavía tiene para jugársela en la ruleta de esta pelea. La última victoria fue frente a Alan Velázquez. Maidana trabaja con la zurda. Mostrando progresos en su boxeo, evidentemente. El huracán Fonseca de derecha a izquierda. Muy bien, Fonseca en la intervención anterior entrando a dos tiempos. Maidana está buscando el cuerpo también. Pero Fonseca no deja de tirar. No es un boxeador vistoso, pero es efectivo Fonseca. Lindo sería una revancha con Cristian Ayala. Es sobrio, sí, claro. Cross de izquierda. Buen trabajo abajo de Fonseca. La derecha lastimó. La derecha lastimó. Está más Maidana. Y el árbitro para la pelea. Se acabó, se acabó. Se acabó en el quinto. Leandro Fonseca. Un huracán que cada vez sopla más fuerte. Técnico 5. A Mariano Maidana. Damas y caballeros. El árbitro del combate, señor Hernán Guajardo, detuvo la contienda en el round número 5. A los 2 minutos, 4 segundos. Ganador por knockout técnico. El invicto. El huracán demoledor de Bursaco. Leandro Ariel Fonseca. Y este huracán no es lobo. Leandro Fonseca. Suma y sigue. Señores, tomen asiento. Pa' que pa' los consejos de primera.